Me preparo físicamente, entrenando todos los días. Hemos estado entrenando y aumentando el volumen de los entrenamientos. Entre 4 y 5 horas, principalmente motivándose el día a día. Las zapatillas que ocupo para entrenar son las Go Run Racer, para la pista, para el cerro, para la calle, para todo. Al final son mis preferidas. Realmente una cierta dureza que sirve para hacer más rápido y para darse mejor el terreno. ¡Gracias!